¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Alex Sandoval. En esta ocasión me encuentro aquí en mi habitación. Este video se va a tratar sobre un videojuego de disparos que es en primera persona para teléfono celular. Creo que la mayoría de ustedes ya lo conocen. Se llama Call of Duty Mobile. Y pues bien, estas van a ser de mis primeras partidas. Lo he jugado y realmente me ha gustado y quisiera compartir mi experiencia con ustedes. Y que ustedes vean de qué trata este videojuego. Así que acompáñenme a estas partidas. Bien, vamos a iniciar esta partida. Espero nos vaya súper súper bien. Ya vamos a iniciar con este armamento. Iniciar partida rápida. Ojalá y ganemos. Tenemos que matar 40 veces a nuestros contrincantes. Llegar a 40 gana. Uff, yo soy el equipo azul. ¿Qué dice? Que soy Alexi San. Ahí estoy en el equipo azul. Espero que vaya excelente. En las primeras partidas. Nunca he hecho videos de ese tipo. O nunca había jugado estos videojuegos. Pero esperemos ganar. Dado izquierdo arriba. Marca. El equipo azul, los muertos que llevan. Y el equipo rojo. Ya voy a seleccionar mi armamento y el hijo este. Ahora sí, está cargando para iniciar partida. Gana el primer equipo que alcance el límite de puntos. Deseenme suerte. Uff, estoy nervioso. Y eso que no estoy ahí. Mírate. Esto había escondido. Aquí. Ah, había escondido el francotirador. Este escenario es para francotirador. Ah, pura chollín. A ver, vamos ganando. Nueve, bien. Vamos ganando todavía. Que no va con todo. No va. Échale. Échale, pariente. Simón, yo te ayudo. No sé qué dijo. Pero barre. Uy, escóndete. Ah, brinqué en vez de agacharme. Ah, me ponen nervioso ustedes que estén grabando este juego. Ve nomás. Me dejaron como coladera. Desgraciado. Ay, no. De 13 y 14. Gracias, vamos ganando todavía. Ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ah, nos matamos los dos. Ah, no. Otro cobarde le ganó. Mira. No le hace. Dale, dale, dale. Vamos, vamos. Acá está. Dos por uno. Dos chollitas por uno. Simón, no sé inglés, pero Simón. Yo te apoyo. Y aquí me voy. Vámonos. Por aquí. Por atrás. Hay que... Franco. Franco, blanquearlo. Ay, son muchos. ¿Por qué te mandas así? Te mandas a la guerra solo. Te gusta morir. Te gusta la mala vida. Vamos. Hubiera utilizado francotirador al inicio, escogí este. Bien. Bien. Horizontos huracanados. Ay, me gasto balas, pero no importa. M code. como aquí en México aquí les cuentan las balas los polis entonces ni las gastan que agresión estos juegos no deben ser para menores de edad te broman por de por vida espero no soñar me dan balazos la línea defensiva a ver corre 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 28, 29, ah estamos bien vamos bien, hay que flanquear por este lado creo que si hay lugar para pasar si, vamos a ver ya vi miren este fotillo ahora se esconde se ve un francotirador y se esconden los desgraciados mira me ganó, es la bala tiene buen este bueno mira yo no he comprado mira sale muy cara mejor me compro unas kawamas con eso a ver vamos arriba vamos, vamos vemos bien ay de que me sirve estar aquí arriba si no tengo francotirador la netflix la netflix la netflix la netflix ahí si no tenemos que ocultarnos si no nos va a ganar nos va a agarrar este el drone y le van y le van a destruir a mi amigo victoria yo no no mate al ultimo no me hubiera gustado matar al ultimo bien ganamos a pesar de que son mis primeras partidas uff estoy sudando vamos a ver quien mató yo no yo no creo que haya matado más que los demás creo que queda en segundo lugar en puntos y en muertes porque también cuenta mucho que te hayan matado muchas veces ah tercer lugar que debe el equipo el matar nomás con 940 puntos que asco ay dios a ver nivel 16 ya subí bien yo la neta nomás mate 9 y los demás maté eran 15 16 ni modo hoy el otro no mató ninguno y también estaba jugando o se dio de baja en la partida bueno muy bien amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado este videojuego está súper entretenido se los recomiendo que se lo descarguen y acuérdense estoy como Alexis San ahí en el videojuego para hacer unas partiditas ahí mándenme solicitud y no olviden suscribirse a mis redes sociales como Alexis Sandoval en Facebook y el YouTube canal está como la Alexis Sandoval bueno sería todo hasta luego